Y nos vamos hasta Nueva York con el famoso Fercho Y su pequeña Fernanda, las estrellas del éxito Tranquilos hijos, que ya llegó el mero pinche estilo sabroso Y así lo baila en Nueva York Y este es el sabor inconfundible Chiquis, falveres, decenas, ambrano, peques, Alexis y Leslie Chiquis, falveres, decenas, ambrano, peques, Alexis y Leslie Y nos vamos haciendo éxitos El bril es con Cristian Espinosa Baila, goza Y este es el sentimiento de la guitarrita Y que llore Goza, José Ángeles Martínez, el DJ Gato Y este es el sabor inconfundible Yo, yo quiero aguilar la punquita en Nueva York Música Música Nos cotifan en Los Ángeles, California En imparable chino, su carnal en imparable silencio Puros imparables de vidas de los éxitos Baila, goza, baila, goza Y este es el sabor inconfundible Kro, kro, kropo Nie Música Música Música